Cuando te enfocas, tu perspectiva cambia y el camino se vuelve más claro. Así, tu meta más posible. ¿Lo reconocen? Son los vídeos inconfundibles. ¡Hola, mis amores! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Manu, vea el volante. Hoy estamos en un ícono, en una leyenda viva, en el Ford Shelby GT350. Un auto de calle, pero con corazón de carreras. El Shelby GT350 nace en el año 65, gracias a la alianza entre Carroll Shelby y Ford, dándole bienvenida a una nueva generación de autos, llamados los Pony Cars. Antes de lanzar el Ford Shelby GT350, Ford, un año antes más o menos, había lanzado el Ford Mustang. Y ellos querían que este auto fuera más que un auto de calle. Ellos querían que este auto ganara en pista. Así que para este objetivo, lo que hicieron fue contratar a Carroll Shelby, un experto corredor de autos y también fabricante de autos. Sus autos se llamaban Cobra. Por eso, el Shelby hoy en día no tiene el caballito, sino que tiene la Cobra. En uno de estos, por ninguna parte vas a ver ningún caballito. El señor Shelby logró una versión del Mustang que podría mantenerse en la pista e inspirar a generaciones. Aunque hay muchas versiones del Shelby, lo que tienen en común es una combinación de características de rendimiento y un aspecto voltea a cabezas. ¡Oh! ¡Pero qué carrazo! Pero bueno, no nos desconcentremos. ¿Qué es lo que hace tan especial este Shelby GT350? Principalmente su motorcito. Tiene un motor V8 5.2 litros naturalmente aspirado. Sí, con la base del 5.0, pero con más tecnología. Tecnología que le permite llevar las revoluciones hasta las 8.250 revoluciones por minuto. Eso es casi 2.000 revoluciones más de lo que un V8 estándar puede hacer. Eso le permite y le da estos sonidos tan deliciosos. ¡Va! Y esa, ese brillo que tiene el enfrentarse al acelerador, ¡eh! ¡Qué cosa tan bien hecha! Tiene un cigüeña al plano. También tiene refrigeradores adicionales para el aceite, el diferencial y la transmisión, junto con los exclusivos colectores de admisión y escape para ayudar al motor a las altas revoluciones. Todo esto se combina para crear un monstruo de 526 caballos de fuerza, para divertir y dominar en las pistas, pero es también perfectamente dócil para la ciudad. Tracción trasera. Divertidísimo. Y para hacer de este auto aún más increíble, transmisión manual de 6 velocidades. Así es que debe ser con los autos, por Dios, para manejar y disfrutar como debe ser, para conectar con ellos. Cuando quieres bajar y sentir esas revoluciones arriba, cuando quieres soltar y dejar los cedos. También tiene suspensión independiente con tecnología MagneRide, con barras estabilizadoras y amortiguadores que trabajan en conjunto para generar una experiencia de manejo mucho más dinámica. Frenos Brembo, rines de 19 pulgadas en aluminio con 10 aspas. El primer Shelby de la historia venían color blanco únicamente y muy pocos de aquel año venían con las dos rayas características que tienen del frente hasta atrás. Así tal cual como este. Hoy estamos en el siglo XXI con un estilo muy clásico del año 65. Ah, y se me había olvidado contarles. Estos motores son ensamblados por una persona a mano. Y esa persona, la que lo ensambló, firma una plaquita y se la pega al motor. ¿Quieren verla? Venga, vamos a parar para que la vean. Vamos a conocer quién ensambló este corazoncito. Vamos a ver la verdadera magia, mis amores. Y aquí está la firma de quien hizo este bebecito. Pero bueno, mis amores. Ya que estamos aquí, ¿Por qué no se dan una vueltecita y lo disfrutan toditos ustedes solitos? Yo los dejo, disfrútenlo. Hey, 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 everybody, let's go! Hey, hey, let's go! Sincronización Andrea Oroz Bueno mis amores, ¿y qué tal? ¿Les gustó por fuera? ¿Lo quieren ver por dentro? Venga vamos. Está divino también. Bienvenidos. Sincronización Andrea Oroz Bueno mis amores, se nos acabó el tiempo por hoy. Quiero agradecerles antes de terminar el capítulo porque sin ustedes este canal no sería posible. Muchísimas gracias por sus likes. Muchísimas gracias por sus suscripciones. Están haciendo este canal posible y cada vez más grande. Y nos vemos en un próximo capítulo de Manuvial Volante. Los quiero montones y nos pillamos en las curvas. Chao mis amores. Cinturón primero. Safety, safety. ¡Vámonos! Bueno mis amores, si no crean, pues que los iba a dejar desde ya. Ustedes saben que siempre me gusta hacer un videíto al final. Y pues quería hacer como un último piquecito. Por aquí veo una rectica que no está muy larga, pero que nos puede servir para hacer un piquecito. Entonces voy a poner aquí en la cámara. A ver si alcanzan a ver algo. A ver. A ver si disfrutamos de un último piquecito. A ver. A ver. Antes hay que hacer algo muy importante. Tenemos que ir en el modo deportivo. Listos. Tres. Dos. Y uno. Dos. 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 mírelo aquí está don edgar como están hola muy bien y tú aquí transitando estos caminos que tal la belleza del lugar muy tranquilos y muy bonitos espectacular cómo se llama esta vía es camino a la mesita camino a la mesita súper recomendado esta zona está increíble tienen cascadas tienen dunas tienen bosque está muy increíble muy recomendado pero más recomendados están estas bellezas y aquí don edgar es el especialista aquí les dejo sus redes sociales para que cualquier duda o información que quieran se contacten con él con todo gusto edgar no sé cuéntales algo como los puedes ayudar a dónde los puedes dirigir si cualquier duda que tengan acerca de los autos que tenemos nosotros disponibles para la venta pueden venir vivir la experiencia panamotors y por las redes sociales síganos en nuestro canal de youtube panamotors premium oficial y ahí les podemos atender las dudas que tengan estos carros vamos a estar haciendo vídeos también nos pueden comentar qué tipo de vídeos quieren para eso para usar de contenido en nuestros vídeos esto es para ustedes entonces por favor comenten abajo que les gustaría ver panamotors está súper abierto está trabajando para ustedes y para todos los amantes de los autos deliciosos así como estos súper premium además y pues nada mis amores esto es todo por hoy los voy a dejar con una última vueltita del coche bueno de los dos es que de las dos cobras vamos a empezar desde la cobra adelante edgar muchas gracias a ti mis amores los quiero mucho pendientes del próximo vídeo de manuel volante que va a estar buenísimo por ahora estas cobritas qué tal se ven las dos juntitas y y Gracias por ver el video.